Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ustedes saben, le toca el apoyo a una persona que no lo necesita y le quitamos el apoyo a alguien que verdaderamente lo necesita esta situación es más grave de lo que la gente crea allá abajo ya cuando está uno aquí ya se ve la situación diferente, al igual que ustedes toda la ruta de allá, del Juan de las Parotas para arriba también está sin punto bien no igual digo, la naturaleza no nos ha dado tregua, ya ven 2013, 2014 con los temblores ahora con esto entonces lo que más necesitamos primero es la comprensión y la solidaridad de ustedes como hermanos que somos todos de la comunidad y que se vea lo que es darle la prioridad yo si mi casa tuviera una lámina nada más esa lámina la prioridad es la gente que está en desventaja ahorita, les repito lo que teníamos en los almacenes que no es mucho, el presidente dio a la institución que lo trajéramos hoy mismo, por eso estamos aquí ahora la idea es primero que lo menos que se puedan pase frío que a los que se le hayan mojado ahorita la vamos a aguantar aquí en Sarapes hay suficientes, quizás no hay suficientes colchonetas pero las personas que tengan la necesidad bueno, prioritariamente la lista de las más afectadas se van a atender primero ya después tenemos suficientes cobertores yo creo que para todos les repito el presidente dio prioridad ahorita aquí en San Juan con la situación que estamos viviendo Rincón de las Parotas le tocaron prácticamente puros cobertores ya la situación no es tan tan compleja como lo es aquí entonces protección civil les repito se queda desde el estado para llevar a cabo el censo más detalladamente nosotros ya enviamos los datos preliminares nuestra responsabilidad es que mañana debemos entregar el acta correspondiente del consejo municipal para que los recursos de Fonden para cuestiones de lámina para cuestiones de reconstrucción lleguen a tiempo eso no tengan la menor duda que el gobierno federal ya tiene la información en la mañana estuvo como personal del ejército mexicano vino el comando ahí a mi casa y regresó ellos ya tomaron fotos ya tomaron datos ya tienen la información estuvieron con nosotros en la mañana y hoy estamos aquí para entregarles eso es muy probable que el presidente municipal mañana también esté por aquí para que estemos supervisando los trabajos entonces yo también le quiero decir una cosa que sea el conjunto porque los postes de luz están reventando los cables ya pasamos la información ya, ya, ya toda la información que recogí en la mañana el alambre de mi casa el de la luz se despegó y por favor les voy a decir que cuando venga la luz que traigan cables nuevos porque está por ahí ese fue uno de los detalles que al pasar el informe a Gobernación Federal se le dijo de que no metieran la luz nada más porque hay cables que están y están mojados entonces mañana deberán estar ellos aquí primero hay que revisar para que vengan chequen como debe de ser porque correctamente la luz hay veces que hace un desmadre yo les voy a decir ese poste de luz yo les voy a enseñar mañana ese poste de luz que ven este de concreto era de madera tres años le iba a la oficina cuando estaba donde se cae primero le digo mira el poste se va a quebrar porque el pitorial ya había hecho los huecos no me entendían cuando cayó se quebró cayó los alambres entonces vinieron a ver nunca falta yo incluso por las indicaciones como si haya autoridad por indicaciones del presidente yo les dije por la mañana que si era necesario que personal de alumbrado público se incluyera en el gas estaban dispuestos además que si tiene que ser con autorización de la comisión porque si no no podemos tocar nosotros es una instalación federal aquí la comisión tiene que hablar porque el gobierno federal va a imponer también entonces yo les digo nuevamente les digo no hay interés político en esto más que cumplir con lo que nosotros tenemos como gobierno los tres niveles de gobierno ya estamos presentes entonces a partir de mañana comenzarán a llegar las demás brigadas ¿sale? entonces don Irvin ¿qué nos va a empezar don Irvin? ¿cómo? adelante adelante con el comisario ¿cómo le vamos a hacer? ¿el comisario? o sea las emocionetas ¿cómo va a hacer?